Música Ok, irse, dos, tres Música Cerchetas Cerchetas Dice, más o menos Música Actúa, primera oración E, dos Música Dos, tres Tadadadadadadada Tadadadadada Os, tres, cuatro Música Ok, irse, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! Checamos Y mandamos un saludo al compa Jaime Fonseca Y a todos los que nos den el favor de esperarnos En sus arreglos ¡Gracias!